Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Obra del Corazón Abramos la palabra del Señor en el libro de Oseas en el capítulo 2 los versículos 18, 19 y 20 Dicen así En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová Vamos a ubicarnos un poco a lo largo de la historia para comprender un poco el tema de cómo Dios realmente busca entrar al corazón de sus hijos y cómo Él intenta seguir esa relación de amor y de pacto de fidelidad con su pueblo Resulta que a través de la historia del pueblo de Israel ustedes saben que se dividieron las tribus Diez tribus fueron al norte y se conoce precisamente como el reino del norte y dos tribus quedaron en el sur y también se conocen como las tribus del sur Ahora resulta que estas diez tribus del norte fueron infieles al Señor y llegaron a colmar la paciencia y la misericordia de Dios así que Dios se vio en la necesidad de decirles ustedes han elegido este camino se los permito y tienen que ir de pronto a ser esclavos de otras naciones pero antes de eso entonces Dios le envía a estas tribus a las diez tribus del norte Dios les envía un mensaje y les dice yo quiero realmente que ustedes entren en ese mi pacto yo soy Jehová entremos en un pacto de fidelidad de misericordia de amor en realidad yo les perdono sus pecados yo quiero ser para ustedes su esposo yo les perdono pero vuelvan por favor tristemente las diez tribus no aceptaron esa invitación que Dios les hizo al corazón de ellos lo lamentable es que las otras dos tribus que vieron como las diez tribus realmente fueron llevadas y a sufrimiento no se arrepintieron tampoco y Dios le dio tiempo a estas dos tribus me refiero a la casa de Judá Dios les dio tiempo para que se arrepintieran un promedio de ciento cincuenta años y fue allí donde Dios envía otra vez solamente que fue al profeta que Jeremías que le envió y con un mensaje también de vuélvanse regresen yo quiero estar en el corazón de ustedes yo quiero hacer un nuevo pacto si es necesario pero vuelvan por favor pongamos las cosas en orden yo aquí quiero ser para ustedes un esposo que les ame que les cuide y que tengamos una oportunidad otra vez lamentablemente este pueblo tampoco aceptó la pregunta es ¿sigue Dios llamando ahora? claro que sí ¿sigue Él tocando la puerta del corazón del ser humano? claro que sí el día de hoy Dios está tocando a tu corazón a mi corazón para decir entra en mi pacto de amor de fidelidad de misericordia de gracia de salvación a ese pacto donde yo hago realidad todas las bendiciones por eso la palabra del Señor en realidad dice que Dios está dispuesto a darnos un nuevo corazón como lo dijo Jeremías un nuevo corazón y como también lo dijo Ezequiel un corazón de carne a cambio de un corazón de piedra Dios anda buscando esa relación de amor entre Él y su pueblo entre Él y ahora sus discípulos te invito a que abras el corazón a Dios a que abras esa oportunidad a Dios para que entremos en una relación de pacto de amor y de fidelidad Dios lo sigue intentando y hoy quiere encontrar terreno fértil en tu vida y en mi vida que Dios te bendiga soy tu amigo y servidor el pastor Eberro y te recuerdo que si confesamos nuestros pecados a Jesús Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad a Jesús y Él es fiel y justo hastaShit a Jesús ohl